Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que a mí siempre me ha dado, me da mucho pudor intervenir después de Elisa, porque claro, yo siempre la acompañaba a ella y ella ha hablado y siempre lo hace todo tan bien, y habla tan bien, que ahora pues hacer aquí un discurso más institucional, pues no deja siempre de darme un poco así de rubor. Y la verdad es que es un placer estar aquí en Santovenia, ya lo hice en otras ocasiones, de la mano también de la Fundación Miguel de Libes para homenajear al escritor, en este caso además en el año de su centenario, en el año declarado de excepcional interés público. Debo agradecer al alcalde, a Bernardo, por supuesto a la presidenta de la Fundación, Elisa, querida Elisa, al director de la Fundación, a mi compañera en la Fundación, a Beatriz, que es también además de Santovenia, por supuesto a la asociación El Trébol y a Alicia por el excelente trabajo y la invitación que me hicisteis de venir aquí. La verdad es que una muestra dedicada a un aspecto sumamente interesante en la obra del genial escritor castellano que sirve para subrayar nuestro compromiso con la igualdad de género. Sin duda, se trata de una iniciativa muy oportuna que nos muestra la gran dimensión social de la obra de Delibes desde una nueva perspectiva. En ese sentido, debo felicitar al ayuntamiento, en la persona de su alcalde y a la asociación cultural por haber desarrollado este proyecto. El intelectual comprometido con los problemas de la sociedad de su tiempo, que fue Miguel Delibes, se caracterizó tanto en su vida como en su obra por una constante preocupación por las situaciones de sometimiento de los más débiles, por los problemas reales que afectaban a sus congéneres. Delibes fue un ciudadano preocupado por asuntos esenciales que observó con suma profundidad. Delibes dedicó su tiempo de reflexión y escritura al campo, al medioambiente, al ecologismo, a la despoblación, a la desigualdad, a la situación de postración en la que vivía parte de la sociedad y también a las mujeres. No nos puede sorprender la preocupación de Delibes por la mujer, porque siempre estuvo atento a quienes estaban fuera de foco o eran tratados injustamente como irrelevantes. La mirada de Delibes hacia la mujer de su tiempo, como en todo lo que pasaba por su filtro, fue extensa, profunda y de una enorme riqueza. El interés de Delibes por dar voz a las mujeres recorre prácticamente toda su obra y lo hace con la sencillez que le es propia, con la profundidad también que le caracteriza y con su inapelable compromiso por retratar la verdad de la sociedad. Ese mismo es el objetivo que ha inspirado la exposición Mujeres en la narrativa de Delibes que hoy se presenta y a cuyos promotores y artífices felicito y les muestro todo mi reconocimiento por contribuir además, como he dicho al principio, a la celebración del centenario de Delibes. Desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, hemos tenido el honor y el orgullo de participar en la Comisión Interadministrativa del Acontecimiento y respaldar la ejecución del programa que con tanto denuedo, con tanto esfuerzo, está llevando a cabo la Fundación Miguel Delibes en tiempos además, lamentablemente, de pandemia, con toda la ilusión y el esfuerzo con el que se había trabajado, Fernando. Entre las actuaciones que la Junta de Castilla y León ha respaldado está la magnífica exposición de Delibes 1920-2020, primero en la Biblioteca Nacional y ahora que se puede visitar en Valladolid. La Consejería también ha apoyado la ejecución de otras actuaciones en el marco del centenario, como las dirigidas a la promoción de su obra y, sobre todo, a esa escultura que ya nos acompañará para siempre a los pies del campo grande en la ciudad de Valladolid. Pero regresando al tema que aborda la exposición que hoy se presenta, hace ya casi 30 años, la inolvidable escritora salmantina Carmen Martín Gaite dedicó una brillante conferencia a analizar uno de los más célebres personajes femeninos de Delibes, la Carmen Sotillo de 5 horas con Mario. Decía Martín Gaite que con aquella mujer Delibes se había llevado a cabo uno de los experimentos lingüísticos más brillantes y despiadados sobre el habla usual de un determinado tipo de mujeres españolas y había retratado a la vez su insaciable necesidad por buscar interlocución. Era la necesidad de hablar de quienes, como sucedía a las mujeres españolas de posguerra, durante mucho tiempo no habían sido escuchadas ni tenidas en cuenta para otra cosa que no fuesen sus roles preestablecidos siempre al servicio de los demás. Si fiel fue el retrato de un determinado tipo de mujer en la conservadora sociedad de posguerra, como el personaje de Gregoria en La sombre del Cipreses Alargada o la propia Carmen Sotillo, otro tanto que habría señalar de la Desi, la criada de la Hoja Roja, de Régula, la guardesa del cortijo de los santos inocentes, de la mamá del príncipe destronado, ya consciente de los abusos del machismo, de Lali, la joven izquierdista de la transición en el diputado voto del señor Cayo, o de Ana, la esposa y musa de Delibes en Señora de Rojo sobre fondo gris. A través de estos y otros muchos personajes, Delibes plasmó la voz de las mujeres españolas del siglo XX, supo indagar en lo más profundo de sus mentalidades, de sus temores y sus ambiciones, y legó a las letras españolas un fiel testimonio de su revolucionaria transformación en la segunda mitad del siglo pasado. Ese cambio experimentado por las mujeres españolas en las últimas décadas del siglo XX, y que se puede recorrer perfectamente en la obra de Delibes, sirve también para observar la transformación de España hasta convertirse en el país que es hoy, en la sociedad que somos hoy. El creciente protagonismo de las mujeres en nuestra sociedad ha sido probablemente el cambio más destacado y más profundo de cuanto se ha vivido en nuestro país en las últimas décadas. Sin duda, en esa recuperación de la voz de las mujeres está una de las claves de bóveda de la modernización de nuestro país. Nunca deberíamos olvidarlo, porque estamos en deuda con esas generaciones de mujeres a las que Delibes supo retratar magistralmente a través de sus palabras y también de sus obligados silencios. Por todo ello, hoy más que nunca es necesario regresar a la obra de Miguel Delibes y abrir bien los oídos a la voz de sus personajes femeninos, porque es necesario no sólo conocer la historia de postergación y lucha de generaciones de mujeres, sino también porque es imprescindible renovar nuestro compromiso con la igualdad y con la justicia, cuando son aún muchas las mujeres, dentro y fuera de nuestro país, las que viven situaciones de inequidad y de intolerable violencia. El compromiso ético que caracterizó la vida y la obra de Delibes y de que es legal, leal, continuador la Fundación Miguel Delibes tiene hoy plena vigencia porque responde a valores eternos, como el afán de justicia. Y por esa razón sigue siendo una permanente llamada de atención para nuestra vida como seres humanos y para nuestra concepción de la ciudadanía en el siglo XXI. Estoy convencido de que esta exposición responde eficazmente a estos propósitos. Muchísimas gracias a todos y que la disfruten. Aplausos 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 Aplausos